Esto es increíble, que se hable de amnistía de la forma que se habla. Y digo que es increíble porque ustedes saben que el 6 y el 7 de 2017, en septiembre, precisamente en este mes, se hizo unas leyes de desconexión. Ahí donde fue el verdadero golpe de Estado. Unas leyes de desconexión que rompían con el régimen jurídico español y con la Constitución. Bueno, esas leyes de desconexión, si se da una amnistía, lo que va a decir que son legales. Si se da una amnistía, amigos, al referéndum le va a dar validez. Y a la declaración unilateral de independencia también le va a dar validez. No van a necesitar los independentistas directamente que se hagan el referéndum de independencia. Si la amnistía está diciendo que todo eso que hicieron lo hicieron de forma legal, lo que abre directamente Pedro Sánchez, amigos, es el melón de la independencia a estos señores. ¿Y cómo deja a su majestad el rey? Pues le deja como cangancho en amagro. Directamente vendido. Porque, claro, su majestad el rey, cuando dio ese discurso, ¿para qué dio ese discurso? ¿Para que un Estado represor actuara de forma ilegal según la amnistía de Sánchez? Esa es la realidad que estamos viviendo. Directamente, amigos, directamente, aquellos que quieren romper España, le estamos dando la llave de la puerta y, además, le ponemos alfombra roja. Pero en todo esto hay cosas que su majestad el rey Felipe VI sabe que no puede dejar pasar. Su majestad el rey no puede dejar pasar que se esté dando un golpe de Estado. Su majestad el rey no puede dejar pasar lo que ya publicó en su momento el ABC, que la extrema izquierda y los nacionalistas tenían un plan para derrocar la monarquía. ¿Se acuerda lo que publicó en su momento el ABC? Que luego hablaremos de ese plan. Porque, claro, ahora ese plan tiene todavía mayor presencia que lo que pretendían ir haciendo acciones de desgaste para ir derrocando a su majestad el rey. Y Felipe VI será muy parado, pero no es tonto. Y, lógicamente, se tiene que mirar con muchos ojos si le nomina a Sánchez o no le nomina. Y en todo este embrollo ha llegado su majestad Juan Carlos I, que curiosamente ha venido en estas fechas para hacer o para aconsejar a su hijo y que tome la decisión más difícil de momento siendo jefe del Estado. ¿Y qué piensan en Moncloa? Pues en Moncloa, amigos, no quieren ver a Juan Carlos I ni en pintura. Y por eso han cogido de este Moncloa y le han dicho que no vaya a la jura de la constitución de la princesa Leonor. Pero, claro, ¿ustedes creen que Juan Carlos I es tonto? Que Felipe VI es tonto. ¿Qué le va a aconsejar Juan Carlos I a su hijo? Pues, lógicamente, que no nomine a Sánchez. Ese es el consejo que tiene que darlo. Si Felipe VI quiere mantener la monarquía en España, quiere mantenerse en el trono. Porque ya sabemos, amigos, ya sabemos abiertamente de que nacionalistas, independentistas, tenían un plan para derrocar la monarquía. Si mete a Sánchez ese plan, se va a hacer realidad. Porque Sánchez, amigos, dentro de todo lo que esté pactando, una de las cosas que está pactando es el fin de la monarquía. No hay palabras. Y entonces, ¿qué va a hacer Felipe VI? Se va a hacer el araquiri. Hombre, si quiere hacer el araquiri, que se lo haga. El problema es que nos hace el araquiri también al resto de los españoles. Porque, claro, la monarquía tiene ahora una posición, tiene que tener una posición de fuerza. Aunque todos dicen que, lógicamente, le ha amenazado Sánchez con hacerle un referéndum consultivo de monarquía sí o monarquía no. A mí me da lo mismo. Si su majestad quiere mantenerse en el trono, no tiene que convocar a Sánchez. No tiene que darle la posibilidad de ser investido. Si Sánchez y la izquierda luego arremete contra la monarquía, que arremeta. Pero que arremeta desde una situación de fuerza. Porque puede arremeter contra la monarquía y acabar con ella desde una situación de debilidad. Y prefiero estar en una situación de fuerza y que me respalde la legalidad a que nos lleven a un conflicto civil, amigos, y que no nos respalde absolutamente nadie. Y que estemos huérfanos ante el sátrapa de la Moncloa. Y recuerden que no los encañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias.